¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si yo te encuentro, te miro, te miro y te miro, verás al pasar Entre cortados suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa, mujer, que yo soy el hombre que te adoró Si yo te encuentro, te miro, te miro y te miro Verás al pasar Entre cortados suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa, mujer, que yo soy el hombre que te adoró